y pasa gente y estamos en esta ocasión brawl stars qué tal cómo estás cómo están bueno yo bien pasé la navidad bien entonces pues estaba un poco inactivo bueno un poco un chingo entonces bueno vamos a ver brawl stars a ver con darryl porque el darryl me acabo de salir ahorita y hasta ahora lo estoy aprendiendo a usar así bien 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 es como un burl más o menos pero un poco mejor porque me han dicho que lo ha subido un poco y ese poco se nota mucho hasta vamos a ver cómo nos va bien no pedía estas casas bien voy a esperar acá las de pijama y el 3 y el 3 y este también y ese para no revienta y acá nadie será un problema no no me ha dado ni uno bueno yo lo he visto 3 somos el primero que está acá bueno éramos éramos bien acá vamos a ver con el inocente lo he matado lo he matado lo he matado o sea que rabia debe estar dando a él porque o sea me quedo con su con su estar a poder y con su o sea me quedo con todo bueno yo no no quiero cambiarlos si nos pillamos pues está acá también super serio que estás haciendo con tu bueno esta peña no sé trae aquí muy pocos peña peña está y todo bien y a i i i i i i i ¿Qué más la audiencia es que tú me gustas? ¿Qué? ¿Va a menudo? ¿Va a menudo? ¿Va a menudo? ¿Va a menudo? ¿Qué es este? Bien, primer puesto. Primer puesto, que bien. Es que aún así es que tenía diez capas yo. Entonces pues, ojo con la tara, ojo con la tara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por la caja. Gracias. Así es. Soy típico de los darlings, aprovechados un poco. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Vaya mierda Pero bueno Vamos a hacer la última partida Con Darryl Bueno Que te reviento Te advierto Que te reviento Que te reviento Incluso el Darryl Puede reventar Si se enrolla Y ya sabe que es No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo De comerme Pero bueno Fueron buenos puestos Esto merece un like Cierto Si llegamos a la meta De 10 likes Subo un video Subiendo Darryl A rango 10 Ahí está Bueno Bueno Nos vemos en la próxima Chao chao Suscribíos Al canal por Darryl Dale like por Darryl Y suscribíos por Darryl Dale like